En el gimnasio del Liceo Comercial Insuco se conmemoró el Día del Trabajador, actividad encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores y acompañados por diferentes representantes sociales. Carlos Aros, presidente de la CUT Magallanes, extendió sus saludos al trabajador y trabajadora de Magallanes y para todos los que forman parte de la historia del mundo sindical. Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores, conjunto con la ANEF, hemos convocado a este acto bastante sencillo pero significativo para el mundo de los trabajadores para analizar justamente el contexto de los problemas que hoy día enfrentan los trabajadores. Por cierto, también un recordatorio de todos los hechos y los sucesos que han conocido en el mundo sindical en el país, que es importante, con bastante significativo, bastante doloroso en algunos momentos de la historia también y que hoy día merecen una retribución por parte de los trabajadores en la memoria precisamente por ello. A la celebración también fueron autoridades de gobierno quienes destacaron el esfuerzo de los trabajadores por buscar siempre mejorar las condiciones laborales. Particularmente nosotros lo que hacemos es saludar a todos los trabajadores afectuosamente, a ellos y sus familias y principalmente en este día reivindicar todas las luchas de carácter laboral que han planteado los trabajadores que significan avance para sus derechos y particularmente, por ejemplo, ayer, el día de ayer en el Líder, ya las cajeras del supermercado Líder estuvieron paralizadas durante más de dos horas pidiendo mejores condiciones laborales, en este caso que se arregle la calefacción, cosas que muchas veces son planteadas a las gerencias y que muchas veces no se logra tener ya un real impacto. El país lo construimos todo y el trabajo es tan importante, no solo dignifica a las personas sino que es una herramienta de movilidad social y es por eso que equiparar la cancha con cambios legislativos, como lo ha impulsado además a través de un proyecto importante para nuestro gobierno la presidenta Bachelet, que además ha estado en un debate profundo, recordemos que terminó en el Tribunal Constitucional, una de las reformas que proponía nuestra presidenta, da cuenta de que aún falta espacio para seguir profundizando el diálogo, para que el entendimiento entre trabajadores, empleadores y la sociedad se dé en un clima de respeto y pensando siempre en las posibilidades que nos da este diálogo fecundo para tener mejores condiciones para todas y todas y un país mucho más próspero y desarrollado. Si bien la convocatoria a la celebración del primero de mayo fue baja, Aro destacó que el mensaje que se quiso entregar en esta oportunidad es claro y siempre instando a los trabajadores a luchar por sus derechos.